Las cosas que hay que aguantar Las flores en el otoño tienen todo el colorido La mujer pierde una renta cuando la dejas marido Las flores en el otoño tienen todo el colorido La mujer pierde una renta cuando la dejas marido Déjala dormir, ay, déjala dormir Déjala dormir, ay, por Dios que tiene sueño Déjala dormir, ay, déjala dormir Déjala dormir, ay, por Dios que tiene sueño Déjala dormir, ay, déjala dormir, ay, déjala dormir De la uva está el cambino y de la caña el aguardiente Y del trabajo del pueblo al saldo del presidente De la uva está el cambino y de la caña el aguardiente Y del trabajo del pueblo al saldo del presidente Déjala dormir, ay, déjala dormir Déjala dormir, ay, guardia que tiene sueño Déjala dormir, ay, déjala dormir Déjala dormir, ay, guardia que tiene sueño Déjala dormir, ay, guardia que tiene sueño Me voy pa'l pueblo vestimentado mi negra Pantano blanco, camisa negra Me voy pa'l gato pa'l la ropa y corralera Haciendo juego dormir simple y a caer Allá me espera mi morena enamorada Poyera verde, blusa floreada Y me le pego la cintura y cara a cara Bailando cumbia y el merengue chamabé Y el sombrero lleno oscuro Con patitas y el pañuelo junto al nudo Y me aguanta en la bailanda Bailando cumbia y el merengue chapotar Bailando cumbia y el merengue chapotar Me voy pa'l pueblo vestimentado mi negra Pantano blanco, camisa negra Me voy pa'l gato pa'l la ropa y corralera Haciendo juego dormir simple y a caer Allá me espera mi morena enamorada Poyera verde, blusa floreada Y me le pego la cintura y cara a cara Bailando cumbia y el merengue chamabé Mi sombrero es oscuro Con patitas de pañuelo junto al nudo Y me aguanta en la bailanda Bailando cumbia y el merengue chapotar Mi sombrero es oscuro Con patitas de pañuelo junto al nudo Y me aguanta en la bailanda Bailando cumbia y el merengue chapotar Bailando cumbia y el merengue chapotar